Mary Mel, ¿cómo te sientes? Ay, yo me siento súper bien, emocionada, complacida de haber trabajado en esta película y que haya tenido la aceptación que tuvo, la gente gozó muchísimo y se rumora que viene una parte 2, así que ya tú sabes, Robertico, estamos hastivos, mi amor. Señor, ¿ustedes no creen como que la pobreza está obligando a que uno se quede con ella? Mira, Mary Mel, nosotros vemos que tú en el cine fluyes muy bien, pese a que tiene una exitosa carrera como rapera. ¿Cuál es el área donde más cómoda te sientes de las dos? Yo me siento cómoda en todas las áreas, donde quiera que yo me busque mi cuarto, yo estoy bien. Entonces, para que no me vayan a entrar, Pedro, después que vean la película, me pagaron para yo comportarme así y me inspiré en un personaje de la vida real. Vayan a su Instagram, díganle al vecino, porque lo más importante de la película es que es clasificación A para toda la familia, dice, ¡Erequipitos! 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 Por otro lado, vemos que tú has tomado un estilo diferente buscando la internacionalización de tu carrera, inclusive en alguno de tus temas utilizas otros idiomas. ¿Qué se espera de Mary Mello? ¿Te voy cantando en inglés? Mi amor, mi primera canción fue en inglés realmente, hace como 15 años. La gente lo está notando más ahora, tú sabes. Pero si la gente puede recordar, incluso mi colaboración con Sensato, tú no lo sabes, mitad inglés, mitad español, simplemente lo que estamos es trabajando más en el mercado internacional. Estamos viajando más, estamos promocionándonos más para afuera, pero de la misma esencia, los mismos colores y el mismo cariño, la misma creatividad. Bien, dame un saludo a Gente RD. Hola a mi gente de Gente RD, oye, mi gente de Gente RD, ya tú sabes. Valga la redundancia, ¿qué dicen la gente de Gente RD? Ya ustedes saben, cuando ustedes quieran encontrar la información bacana, Gente RD, MXT, bye. Bye. Gente RD.com, viva expresión de tu minicaridad.